que tal amigos como estan? esperemos que esten pasando un excelente día hoy primero de enero de 2022 primeramente este vídeo es especialmente para agradecer a cada una de las personas que este visitan a este canal que nos apoyan de constante con su like y su comentario a todos los amigos y suscriptores que cada día hacen posible que nuestro canal vaya aumentando hoy en día nos encontramos con un poquito más de 11 mil suscriptores y gracias por ello estamos saliendo el 2021 entrando 2022 a que por ello también les estamos agradeciendo mi familia yo mi esposa y yo agradecemos de corazón a todo el apoyo que nos están brindando amigos gracias por todo ese cariño que nos siguen este brindando y por ello también nosotros en agradecimiento les deseamos un éxito a todos los amigos y suscriptores y familia que alcanzan a tener este acceso a nuestro canal un cordial abrazo y éxito siempre no se rindan no se rajen y vamos todos al 100 como dice el clásico vamos avanzando primeramente este vamos a estar haciendo más vídeos vamos a estar haciendo más publicidad de lo que nosotros tenemos aquí en nuestro taller pequeños tips pero esperemos que sean de mucho beneficio camaradas bien amigos pues me despido como siempre deseándoles un cordial perdón deseándoles un feliz año 2022 y deseándoles éxito en todo lo que hagan en todos sus proyectos amigos son muchos los que apoyan a nuestro canal y no nos daría tiempo para mencionarlos a todos pero ahí estamos reciban un cordial saludo de parte de nuestra familia mi familia mi esposa y yo les deseamos de todo corazón éxito y si usted gusta síganos visitando en unos próximos vídeos hasta la próxima